La Palabra de Dios Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el día sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que en primer lugar, como aquellos que estaban protagonistas del Evangelio, reconozcamos en Jesús dos cosas fundamentales. En primer lugar, es un trabajador. Nos llaman obrero. Nos llaman artesano. O sea, se ve que Jesús entonces acompañaba a José y de él aprendió el arte maravilloso del manejo artesanal de la madera y de las cosas. Jesús, el artesano divino. Jesús, aquel que hace cosas hermosas. Pero en segundo lugar, todos se admiran de su sabiduría. Y dicen, pero si este, no los hemos visto en ningún estudio grande ni especial. ¿De dónde saca todo eso? Es que mira, una cosa es la inteligencia, el entendimiento, que por lo regular se alimenta y se agranda con los conocimientos. Otra cosa es la sabiduría que nace de dentro. La sabiduría es cuando tú tienes sabor de Dios, presencia de Dios y lo que sale de ti es bello, santo y bueno. Mi madre, en aquella época, la mujer me acostumbraba a estudiar más allá de unos años de bachillerato. Y sin embargo, caramba, qué sabiduría. Qué dichos tan magníficos, inolvidables, que todavía suenan como música agradable dentro de sí. es la sabiduría, no tanto el entendimiento. Puede que tú seas muy inteligente y tengas entendimiento de muchas cosas, pero tienes sabiduría, es decir, tienes el sabor de Dios en las cosas. Por lo tanto, invoquemos entonces a María y José y digámosle, y digámosle, Santa María, Patearca San José, ustedes que tuvieron la alegría de ver crecer a Jesús, que se deleitaron con su diario acontecer, ayúdennos para que conozcamos, escuchemos y sigamos a Jesús y Él así se adueñe cada día más y más de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. El Señor te proteja hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.